¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Gusto de saludarles, yo estuve unos días de vacaciones en el sur, me estuve bañando en las hermosas aguas del lago Yanquiwe, fui a una fiesta costumbrista allá, donde vive mi hermana que me invitó, así que lo pasé excelente, renové las pilas, estimados amigos, y hoy día estaba pensando hacer un video, hasta que comencé a revisar mis comentarios, mis comentarios, mis comentarios, mis mensajes, y hay muchísimos, muchísimos, muchísimos acumulados filtrando, con la palabra imitador, si es que José es, o sea, perdón, si es que Manuel José es o no es un imitador. Entonces yo pienso que aquí hay muchas cosas que no se han tomado en cuenta, y hoy voy a hacer un análisis exhaustivo de su voz, probablemente nos demoremos más de lo común, pero yo voy a ir, digamos, analizando paso a paso lo que él hace, y voy a ir comparando con lo que muchas veces José José hizo. Ahora, no hay que olvidarse, y eso lo voy a explicar más adelante, que Manuel José se hizo conocido en el programa Yo Soy, creo que se llamaba, Yo Soy José José, imitando a José José, ¿ya? Imitadores de José José está repleto el mundo, en todas partes del mundo hay, pero ¿por qué la polémica es él? Eso es lo que hay que ver. ¿Por qué la polémica es él? ¿Por qué los ataques son en contra de él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eso yo tampoco lo sé, pero hoy vamos a descubrir vocalmente con una canción que no tiene nada que ver con lo que canta José José, y vamos a ir analizando si es que él es o no es un imitador. Hoy día me voy a obviar la intro, porque quiero ir directo al grano, y hoy día estoy grabando este video con el micrófono ambiental de la cámara, porque sí me va a permitir dar algunos ejemplos, que con el micrófono, cuando está demasiado cerca, y se pierde la reverberación de la sala, no me permite hacerlo. Entonces vamos a comenzar hoy día con esta canción, que interpreta Manuel José, que se llama ¿Qué sabe nadie? ¿Y qué sabe nadie? ¿Cómo canta esa canción? Y vamos a ir analizando paso por paso lo que él hace, estimados amigos, y vamos a ver si realmente él está imitando o no está imitando a José José. Y créanme, que si hay alguien que conoce la voz de José José, soy yo. Yo lo he analizado muchísimo, conozco muchísimo el timbre, conozco la técnica que utiliza José José, conozco los colores de voz, el tipo de vibrato, cómo comienzan los vibratos, cómo terminan los vibratos. Entonces, para mí va a ser, digamos, entre comillas, relativamente fácil darme cuenta en qué parte él está imitando o no. Una cosa es que el color de la voz de un cantante se parezca al otro cantante. Por ejemplo, vamos a comenzar desde atrás. Luis Miguel, cuando canta ciertas canciones, cuando era muy joven, 17 años, 16 años, su voz, el color, se le parece muchísimo a la de su papá. Si ustedes escuchan al hijo de Emanuel cantando, el color se le parece muchísimo. Si ustedes escuchan a Marco Yunas, aunque no canta como Yango con la carraspera, de todas formas, el color se le parece. Ahora, el color de la voz de Emanuel José en algunas partes se parece al de José José, el color, cuando canta de forma natural. Los hijos tienden a tener una voz parecida a la de sus padres, las hijas a la padre y los hijos a los padres. No es en un gran porcentaje, pero se da muy comúnmente. Entonces, vamos, aclarado esto, vamos a ver qué es lo que hace Emanuel José, estimados amigos acá. En la parte nasal, aquí, de mis, en esa parte se parece un poco el color, pero como resuelve la frase, no. Eso no lo hace José José. En esa parte, si él hubiese ido a participar, yo me llamo José José, y yo escucho esa frase y digo, usted no se parece en nada a José José. Entonces, una de las cosas que a mí me llama la atención en Emanuel José, y vamos a ir viendo más adelante, es la entrega que tiene en esta canción, pero hablando desde el punto de vista de, hay una palabra que se me fue, que es la autenticidad en el mensaje que da. Porque cuando él cantaba el triste, ¡Qué triste fue decirnos adiós! Estaba un poco actuando lo que hacía José José. Pero acá ustedes pueden encontrarse a Emanuel José, el hombre, él, cantando. Ahí está utilizando aire de mis ansias y mis sueños. Y ustedes observen que el color no se parece en nada, no se parece. En esa parte sí, al comienzo, pero como resuelve, no. Entonces, cuando Manuel José está imitando a José José, en Yo soy José José, que yo tengo un análisis de eso del triste que ustedes pueden ver, yo les voy a dejar el link acá abajo en la descripción, él, digamos, hace un esfuerzo por parecerse a José José, pero aquí apartó todo eso y está cantando desde él. Esa mirada me indica que él está viviendo un mundo paralelo con el público. O sea, el público lo está observando, él está observando al público, pero él no ve a nadie. Porque él ve una pantalla de secuencias, de su vida, de vivencias, de recuerdos, que es el contexto que está viviendo y lo está compartiendo con la gente. Y termina con aire. Y termina con aire. Tampoco se parece a la voz de José José. No hay un parecido. Porque José José tenía otro estilo para cantar. Y ustedes pueden ver los exhaustivos análisis que yo he hecho de José José y de cómo cambia el tipo de voz nasal a vibrato profundo para terminar con aire, vibrato rápido, para ser más rápido al final. Cosa que no existe aquí. Y cuando él hace esto, miren. Que sabe nadie. Él como que se está protegiendo. Se está protegiendo de algo. No me hagan daño. Lo déjenme tranquilo. Entonces, está cantando muy, muy adentro de él. Y yo he visto muchas veces cantar a Manuel José. Lamentablemente, nunca lo he visto cantar en vivo porque no ha venido a Chile. Espero que cuando venga a Chile él me avise, nos podamos juntar a conversar. Se me fue lo que estaba diciendo. Bueno, que yo, digamos, he visto muchas veces cantar a Manuel José, pero, ¿qué es lo que iba a decir? Bueno, después si me acuerdo, les digo. Que he visto muchas veces cantar a Manuel José, pero nunca lo había visto en esa faceta de cantar desde él mismo, desde él mismo, sin imitar a nadie. Ahí tú no ves una pose de José José, no ves la cara de José José, ves a un hombre cantando una canción. Eso es elaborado. Eso no es decir que sabe nadie, es que sabe nadie. Para terminar con aire, que sabe nadie. Entonces, discúlpame si yo los aburro en este análisis. No creo que se aburran, pero es necesario explicar estas cosas. Lo que él está haciendo, cantando tan íntimamente, provoca en el público una tensión emocional. Una tensión emocional que lo está provocando de forma natural con el canto. Porque tú te conectas con él cuando está cantando. para terminar con un poco de cabeza. De mi forma de pensar, de mi forma, él está cantando con voz entera nasal y termina con aire. Ahora, ustedes sean objetivos, por favor. Sean objetivos. Y díganme si eso, si esa interpretación hasta ahora se parece a José José. Se parece en nada. No digo que cuando él canta canciones de José José no se parezca. Se parece mucho. Porque cuando trabajó y actuó en el programa Yo Soy se parecía mucho porque había un esfuerzo por parecerse. Completamente concentrado. Eso digamos que es una voz entera que sabe nadie con un crescendo disminuendo te entrega y te saca con vibrato rápido. Esa es una entrega total en el canto con energía contenida. Miren cómo va creciendo la voz. Y va alejando el micrófono. Y después la hace brillar. ¿Por qué? Porque está redondeando completamente la voz. Cantando con un estilo atenorado. Ahora en ese color de voz con esa potencia yo no veo con ninguna parte a José José. De este mundo ¿Por qué es distinto decir de este mundo? Porque eso es voz de cabeza. Él está cantando con voz de pecho. Se entrega total a la voz de pecho. De este mundo que sabe nadie que sabe nadie y con doble vibrato al inicio que sabe que sabe eso le da la calidad interpretativa. Que sabe nadie lo que prefiero lo que prefiero no prefiero en el amor. todas esas entradas como con látigo le dan mayor fuerza interpretativa interpretativa perdón. Los que yo quiero los que no quiero ¿Cómo es la letra? Los que prefiero no prefiero en el amor Eso es con doble vibrato cantando con potencia Bueno, la tesitura de Manuel José le permite que en ese tono pueda cantarlo muy potente con voz redonda. Entonces, yo hasta el momento aquí veo a un hombre cantando entregado a su canto concentrado en lo suyo cantando con su voz cantando desde dentro de él todo lo que le está ocurriendo y en ninguna parte yo veo a José José en esta canción Vámonos lo que dice acá Aquí, por ejemplo ustedes pueden ver miren Él está discutiendo perdón Él está discutiendo consigo mismo Está discutiendo consigo mismo Está diciendo yo estoy cansado de esto estoy cansado de lo otro Muchas veces nosotros nos quedamos solos en nuestra casa y de repente por ejemplo yo muchas veces me encuentro hablando solo y me río porque no habla solo habla consigo mismo y cuando tú estás cantando tú debes hablar contigo mismo siempre independiente de si la canción es triste es reflexiva es una canción alegre debes hablar contigo mismo el show el show debe estar primero en tu imaginación en tu mente vivirlo y proyectarlo al público para que se haga real para que haya esa conexión hermosa esa energía esa es la voz redonda pero que sabe nadie ahora esta es una canción dura de cantar es dura porque solo voz entera y potente que sabe nadie es cansador 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 y no sé cuánto rato él habría estado ya cantando y no ha perdido la motricidad fina ni el color no se ve opaca nada impecable y porque yo creo que pasó mucho tiempo porque él está sin su abrigo sin su terno sin su traje está de pura camisa y a pesar de que está cantando sé que quiero está totalmente relajado cantando aleja el micrófono para que no se produzca saturación entonces él tiene un excelente manejo de micrófono hasta el momento la forma de redondear la voz el color que le sale es la redondez de la voz el armónico que se forma nada de eso me recuerda a José José y yo a José José lo he escuchado cantar potente y no se le parece el color de la voz ahí ahí estamos escuchando a Manuel José que sabe nadie y es persistente es persistente y es cansador es cansadora veamos cómo hace él ahí miren y miren cómo gritan las mujeres miren aquí miren ¿por qué se produce esa conexión con él? porque aparte de cantar extraordinario él está entregando lo que él tiene dentro y cuando tú entregas algo real cuando entregas un dolor real cuando entregas una alegría real en el fondo para resumir cuando entregas las cosas de corazón se nota se nota cuando tú das algo de corazón se nota y el público lo nota tú puedes ser un experto en música a lo mejor no puedes saber nada de música y tú vas a ver un show y tú sabes si es bueno o es malo lo sabes de inmediato sientes o no sientes la conexión con el artista y punto no hay más va haciendo matices con la voz está cantando con una potencia impresionante y eso que a mí me hubiese gustado escuchar el audio digamos de la sala estando ahí porque lo que nosotros estamos escuchando es el audio que se replica a través de un celular ahora el celular no miente el celular tiende a captar más la zona media en el espectro digamos del sonido el espectro es un rango de frecuencias muy graves que son casi inaudibles hasta frecuencias muy altas que son inaudibles y el oído humano está como por aquí por así decirlo escucha este rango y el celular capta más o menos por aquí y por aquí está más o menos el rango en donde suena la voz por lo tanto el celular va más dirigido a captar la voz por eso no se puede mentir digamos cuando tú estás grabando con un celular si es que un cantante es bueno o es malo eso yo se lo creo eso no es actuado eso no es actuado eso sale y mis íntimos deseos está totalmente metido en el que sabe nadie que que y más encima la potencia de la voz mírale la cara mírale la cara él está viviendo eso como diciendo ¿qué te importa? ¿qué te importa? ¿qué sabes tú de mi dolor? ¿qué sabes tú de mi vida? no sabes nada no te metas en eso eso es lo que le está diciendo él a su público o a quien él está comunicando el mensaje eso y lo está viviendo de verdad que sabe nadie y lo hace con el brazo como diciendo váyanse a la punta el cerro observen esto y se desata la histeria ahí en las mujeres ¿por qué? porque el caminar de él es lento y se va eso es tensión emocional miren porque la entrega fue total la entrega fue total la entrega fue total total un artista total arriba de un escenario bueno para que no se haga más extenso estimados amigos voy a ir un poco más al final porque el otro probablemente se vaya a repetir no quiero que se haga más extenso el análisis pero yo hasta el momento he visto un cantante con una voz potente con un dominio completo del diafragma que maneja distintos colores de voz que tiene un muy buen doble vibrato inicial que es una técnica a la cual yo le puse así el nombre que creo que tiene otro nombre que mi querido Raúl Scaroni creo que me dijo que se llamaba frulato pero no estoy seguro es cuando tú que que haces vibrar dos veces la voz antes de comenzar una palabra que sabe nadie es muy distinto que decir que sabe nadie que sabe nadie que sabe que sabe eso le da poder interpretativo a la canción y él lo tiene tiene la potencia tiene la redondez canta con mucha potencia y no suena gritado porque tiene un perfecto dominio de la impostación de la voz y de la redondez de la voz ahora aquí en esta parte está un poco más ya como diciendo ya estoy cansado ya está más entregado que en la primera parte todavía y tiene un excelente manejo del micrófono él sabe cuando se alejará el micrófono y cuando alejará el micrófono para que la voz siempre esté metida ahí y nunca quede encima ni muy lejos él sabe ubicar el micrófono en el lugar exacto un buen cantante sabe ubicar el micrófono en el lugar en la distancia exacta a la boca cuando tiene dominio de lo que ocurre alrededor que es el control del entorno auditivo tú como cantante debes tener control del entorno cuando estás arriba de un escenario tú debes tener una idea general de la mezcla que tú quieres de tu música tú sabes cómo va a sonar el bajo cómo va a sonar la batería cómo suena el teclado los brass sintetizadores coros percusiones loops etcétera y sabes el posicionamiento de eso también tú sabes si una guitarra se va a escuchar al lado izquierdo y la otra al lado derecho si el bajo va a ir al medio junto con el bombo y la caja tú vas a saber a lo mejor que eres una trompeta acá y otra que suena acá con un trombón acá o un trombón acá o quieres que toda la sección de brazo suene a un lado eso lo decides tú para tu disco y cuando tú subes al escenario tienes una idea de tu disco y tú dices chuta estoy aquí en el sonido de monitoreo cómo está sonando todo esto cómo está sonando esta mezcla no los trompetas están muy fuertes porque en mi disco no suenan así las trompetas están un poco más bajas y tienen un poquito más de reverb esa guitarra va al lado izquierdo eso es tener control del entorno y por supuesto que una de las cosas más importantes dentro importantes perdón dentro del control del entorno es tu voz tu voz no sacas nada de que el ingeniero en sonido tenga una mezcla perfecta de todos los instrumentos y tú estás cantando como chancho adiós es importantísimo que tú tengas el control del entorno en tu voz sabiendo el posicionamiento espacial de tu voz la dinámica que tiene tu voz el tipo de efecto que tiene tu voz y el volumen que tiene en contexto con la mezcla de los instrumentos y eso es lo que estamos escuchando nuevamente bueno yo estoy resumiendo aquí miren como grita la gente ¿por qué? ¿por qué? porque la gente se emociona con lo que está viendo porque hay una entrega total de un artista total y no hay desafinaciones no hay destemple en la voz hay aplomo en la voz hay seguridad hay entrega y lo más importante es que él Manuel José tiene ángel tiene ángel y eso ¿de dónde se obtiene? no lo sé ¿hay clases para tener ángel? probablemente probablemente no pero él tiene ángel cuando tú lo ves cantar ves a un artista que te dan ganas de ver más todavía él tiene el cariño del público es simpático es un hombre humilde es carismático y eso digamos es lo que está demostrando él arriba del escenario y más encima lo resume con una interpretación que viene dentro de él para su público Bueno, aquí termina con voz potente, redonda y suena exactamente igual como al comienzo. O sea, tiene un completo dominio de la potencia de su voz y de la impostación de su voz. Un resultado genial. Por eso el público lo aplaude así. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿él está imitando a José José? No. ¿Se le parece la voz a José José aquí? No, no se parece en nada. ¿Brilla con luz propia? Por supuesto que brilla con luz propia. ¿Por qué? Por todas las razones que yo le expliqué anteriormente a todos ustedes, mis queridos amigos. Bueno, estoy muy contento de haber hecho este análisis de mi querido Manuel José, a quien le envío un gran abrazo, un gran abrazo y todo el éxito del mundo, por supuesto. Y vamos a continuar más adelante con otros pedidos también que me hicieron por video. Probablemente mañana le conceda un deseo a una niña que me mandó un video solicitándome una canción que la van a saber mañana, mis queridos amigos. A las personas que no se han suscrito a mi canal, los invito a suscribirse, apretar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video, mis queridos amigos. Eso ha sido todo, un abrazo para todos, o sea, no para solo, para todos ustedes y será tu una próxima oportunidad. ¡Gracias!